Esta es nuestra historia, la de un equipo que nació grande a partir del sueño de jóvenes vagabundos, de la hermandad más antigua del fútbol mundial, hermandad de la que surgieron nuestros colores y de la gloriosa celeste que vistió por primera vez esa camiseta por idea de nuestro delegado. Esta es la historia de un hombre grande como un estadio, Alfredo Víctor Viera, de un equipo tetracampeón uruguayo y de una camiseta que hizo grande a nuestro fútbol, ganando cuatro copas internacionales, una de ellas goleando a los diablos rojos de visitante, de Saldonvide, Tejera, Figueroa y de Mr. Wanders, nuestro jugador con más batallas y títulos ganados. Esta es la historia del primer campeón en el profesionalismo sin ser aurinegro o tricolor, del jacinto de los bohemios, nuestro jugador hincha más famoso, de la visión de grandes presidentes como el eterno Mateo Giri y del gran Héctor Rivadavia Gómez, de los goles de Chele y Guaglianone, de Toja que jugaba de galera y bastón, de un príncipe, un profesor y un chifle. Esta es la historia de grandes maestros y de un trapo que nos llevó a la copa por primera vez. Del equipo del 87 y el de Daniel, del campeón 2014 que rebautizó una ciudad y del goleador histórico. Esta es la historia de las camisetas más hermosas del mundo, de los más de 20 Wanders en todo el Uruguay, del que tiene hinchas en todos lados y de la hinchada que copó la bombonera, también Avellaneda, el verdadero tercer grande del país. Y esta también es mi historia, por un Wanders nuevamente campeón, felices 120 años, Montevideo Wanders Football Club.